Con el deporte de las narices chatas, se han destacado algunos deportistas isleños en el cuadrilátero a nivel nacional e internacional. Entre los boxeadores destacados encontramos al entrenador Nelson Manchego, que en su época deportiva puso en alto los colores de nuestro territorio insular. Hoy Nelson Manchego es un entrenador dedicado a la formación de niños y jóvenes del archipiélago en este deporte. En esta ocasión, desde su lugar de confinamiento preventivo, debido a la pandemia del COVID-19, comparte sus conocimientos con sus hijos. Esta casa periodística contactó a la presidente de la liga de este deporte, Amadis Hudson, quien junto al entrenador envían un mensaje a la comunidad y a los deportistas isleños que se encuentran fuera de casa. Hola, mi nombre es Amadis Hudson, soy presidenta de la liga de boxeo. ¿Qué viene para el boxeo? Para el boxeo vienen muchos campeonatos. Quiero mandarle un mensaje a nuestra comunidad. Que por favor, nos prevengamos. ¿Cómo nos vamos a prevenir? Haciendo los lavados constantemente de mano y usando nuestro lavado. También a nuestros deportistas que se encuentran por fuera de Colombia y por fuera de su departamento. Tengan paciencia, que con la ayuda de Dios, todos vamos a salir de esto. Hola, mi nombre es Nelson Manchego, entrenador de la liga de boxeo. Como entrenador de la liga de boxeo, quiero recomendarle a mis deportistas cómo deben mantenerse. Qué buen mensaje de esta familia del boxeo que muestra ejemplo y amor por este deporte. Mi nombre es Neymar Manchego, practico boxeo y quédense en casa. ¡Suscríbete al canal!